El día de hoy íbamos a hacer un control político de otro tema, sin embargo, los hechos nos llevan tal vez a reflexionar sobre lo que hoy sucedió durante la mañana, que creo que un calor de debate, se suspendió tal vez de manera abrupta la discusión que este plenario estaba dando. Hay que hablar de pactos políticos, muy posiblemente, y otros demonios en esta Asamblea Legislativa. El 17 de abril de 1948, en este país, se tuvo un pacto político en Ocho Mogo, un pacto político que construyó y defendió, de alguna forma, mucho, mucho de la herencia laboral de nuestro país. Un pacto político que salvó vidas, un pacto político que logró también favorecer la vida de la ciudadanía costavicense. Uno entiende bien de pactos políticos, porque toda la vida les ha visto correr por el escenario político de nuestro país. Uno los entiende muy bien. Hoy en la mañana, nos recordaron que esos pactos existen. Y lo dijo muy bien la vocería del oficialismo, la señora diputada Cisneros Gallo, un pacto político es lo que aquí se tiene. A mí me gustaría saber de qué pacto político es lo que estamos hablando. De quiénes es ese pacto político, porque sí, a veces lo que se ve no se pregunta, pero yo sí me lo pregunto y lo hago abiertamente en este espacio. ¿Quiénes tienen ese pacto político, diputados y diputados? Fue un pacto político por los votos suyos, don Rodrigo Arias, para el primero de mayo. ¿Cómo se llama este pacto político? El pacto Arias Cisneros, Arias Chávez, el pacto Los Rodrigos, el pacto de liberación nacional con el Partido Progreso Social Democrático. Porque aquí llama la atención, llama la atención que se critica la chambonada jurídica de casa presidencial. Cuando aquí, en una resolución express y una resolución a la carrera, una resolución inconsulta que conocimos aquí en el plenario, que a ustedes para modificarla le tomó dos recesos de casi 30 minutos para poder resolver lo que conocían. Y a una fracción para operarla nos dieron cinco minutos, pero es que eso es lo que quieren, ese procedimiento. ¿Quieren ese procedimiento para violentar los derechos laborales de este país? Que se corra, que se corra en un pacto político por debajo de la mesa, porque esto no está claro. Que nos lo aclaren en este plenario, no tenemos por qué coartar el debate, diputados y diputadas. Yo le pregunto directamente a las fracciones, ¿aquí quiénes están en ese pacto político? ¿Quiénes están en ese pacto político? Y si no hay tal pacto, pues entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy se ponen en juego dos proyectos de ley de importancia. Deberían estar preocupados por el procedimiento, tanto quienes defienden el proyecto de jornadas 4.3, como quienes defendemos el proyecto de crimen organizado. Deberíamos estar muy preocupados por ese procedimiento. Pero hoy se ha coartado, se ha excedido, se ha excedido en las posibilidades reglamentarias y no vamos a guardar silencio. Esta fracción no va a guardar silencio, porque hereda, y no solo esta fracción la hereda, muchas otras fracciones la heredan. Pero si se quiere guardar silencio, allá cada quien, que cada palo aguante su vela. La nuestra no va a guardar silencio. Seguiremos defendiendo, como lo hemos defendido, una tesis. Una tesis. Y no copiemos las recetas de casa presidencial en este plenario. No funciona esa receta. La receta del autoritarismo, la receta del no diálogo, la receta de la no discusión, la receta de levantar el debate cuando se tiene que dar el debate. Esa no ha funcionado. Y no tiene por qué funcionar en este plenario. No tiene formas para funcionar en este plenario. Es por eso que se llama un plenario, un espacio de discusión política. Disculpen si incomodamos, diputados y diputadas, pero con estos temas tendremos que incomodar todo lo que sea necesario sobre el debate puntual que hay que dar. Muchas gracias, señor presidente.